Aproxímese a la realidad latinoamericana y del resto del globo. Conozca lo que ocurre en la política, los escenarios, los personajes que generan la noticia. Vea el espacio de análisis, reportajes, interesantes enfoques del acontecer mundial con la óptica del periodismo investigativo. Reportajes, todos los sábados a las 7.30 de la mañana en Canal 19. ¡Gracias!